El viernes 13 de marzo se dieron a conocer los primeros resultados positivos del coronavirus generador de la enfermedad COVID-19. En ese sentido, la primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Ese mismo día la Universidad República tomó un conjunto de decisiones tendientes a proteger a la comunidad universitaria. Decidimos retomar actividades en formato virtual, incluyendo evaluaciones. Desde el 13 de marzo del año 2020 vivimos una situación absolutamente extraordinaria. Una emergencia sanitaria declarada a causa de una pandemia mundial. Esto obligó a reconfigurar y trastocó todos los aspectos de la vida. Lo que antes era un salón es ahora sus casas y lo que antes era una clase está mediado ahora por una pantalla. También el vínculo con otros y otras estudiantes y con sus docentes se vio afectado. Las Jornadas Académicas de Enseñanza de la Economía tienen por objetivo habilitar un espacio de debate y de intercambio acerca de la enseñanza universitaria de economía. En ese contexto es indispensable escuchar la voz de las y los estudiantes y conocer su opinión. Para ello les preguntamos qué cosas de las clases virtuales les gustaron menos y cómo fue el vínculo con otras y otros estudiantes y con sus docentes. El contacto creo que con el docente-alumno y más en nuestra carrera que al final somos mucho menos y se da mucho más el día y vuelta creo que faltó. Lo social quedó un poco vulnerado pero si bien pude mantener vínculos creo que la despersonalización de la educación no estuvo muy buena porque estuvimos durante un año y medio frente a una pantalla generalmente sin ver una cara y clases quizá bastante extensas que estando solo se dificultaba apartar la atención y demás. Entre las pérdidas yo diría que la más importante fue la interacción social y la experiencia de la vida en facultad ya que por ejemplo previo a la pandemia salí a juntarme todos los días en grupo de estudio con mis compañeros que a lo largo de los años se han hecho grandes amigos. La sociabilidad y el conocer otros compañeros y el interactuar con otros compañeros y profesores bueno se corta bastante con la virtualidad. Yo conocí a gente entonces pude hablar un poco más con ellos por otros medios que por ejemplo Whatsapp pero en realidad nos pudimos comunicar con varios por el EVA para cuestiones académicas por ejemplo en eso nos comunicamos más que presencial quizás no logramos hablar en persona. Yo en el año y medio de pandemia generé igual de todas formas algunos vínculos que todavía se mantienen y está bueno porque es una etapa difícil y más cuando estamos todos aislados que es bueno siempre tener alguna compañía. Definitivamente la interacción humana en el momento es algo que sigue siendo muy importante creo yo. Enfrontar una carrera solo no está bueno y sin poder debatir tú lo que pensabas y mismo para el estudio como para una compañía y eso me parece que es fundamental y por suerte sí poder haber vínculos pero siento que algunos compañeros quizás no y no está muy bueno eso tampoco. Para el estudiar por ejemplo fue mejor porque conocimos la herramienta del Zoom que antes nunca la usábamos y fue como positivo para ahí que no tenías que juntar a estudiar podías juntarse cada una de las casas que fue mejor. En mi casa la interacción con los docentes aumentó ya que previo a la pandemia ya no salía en las clases presenciales lo que soy tímida no me animaba mucho a hablar. No se promueve tanto la participación porque por lo general estamos con las cámaras apagadas. Puedo hacer preguntas si tenía alguna duda y ahora suelo participar más y aportar más en las clases. Y entonces eso se vuelve un poco más desmotivante para el alumno y también para el profesor. Las materias que tenían práctico era donde podías interactuar más con los profesores, intercambiar un poco más de ideas y pensamientos y bueno, opiniones. Otro de los elementos que nos interesaba saber era qué opinión tenían acerca de las evaluaciones en modalidad virtual. Yo creo que en general las pruebas de evaluación fueron más desafiantes. Capaz que había como un preconcepto de que iba a ser al revés porque como que contábamos con mayor información. Por ejemplo, en las pruebas sobre matemática. Los parciales presenciales de desarrollo son muy útiles ya que hay veces que por ejemplo no llegas al resultado pero tenés todo el parcial, todo el procedimiento bien hecho y esos profesores no lo ven. Y ya con equivocarte en el último número ya lo tenías mal y en verdad todo el desarrollo que es lo que en verdad importa, bueno, se desperdiciaba en cierto sentido. Practicando con revisiones anteriores y demás veía que la dificultad era diferente, pero creo que también se entiende la cátedra, lo que está planteando, que creo que la prueba va por otro lado, no va por lo que siempre se ha evaluado sino por otro tipo de razonamiento en otro contexto porque claramente la prueba es en otro contexto y no podemos compararlas porque no son lo mismo. Bueno, los profesores se las ingeniaron bien para hacerlas difíciles y acorde a la nueva modalidad porque ahora ya tenemos todos los materiales a la vista y eso, entonces capaz que se volvía un poco más difícil para ellos hacer que no nos copiemos por ejemplo o que no miremos, pero yo creo que se supieron adaptar bien. Las cáteras al saber que podíamos tener material a mano, tenían un nivel de dificultad mayor que el que podría haber tenido una prueba presencial, también dificultad en cuanto al tiempo porque se limitaba el tiempo al tener los recursos o los materiales a mano. Este reloj ahí diciéndote cuánto tiempo te queda para que termine y me hace que me ponga muy nerviosa y eso suele jugar en contra. Antes uno sentía como que al menos podía terminar las pruebas y en este caso, al menos en mi caso, en la mayoría no me dio tiempo para terminar. O sea, estoy aprobando pero me hubiera ido mejor. Para mí la multidepressión en la virtualidad yo no lo haría más porque creo que es muy fácil copiar y creo que sí, tenemos que creernos nosotros y somos conscientes de que venimos a aprender pero ayuda a que se copie mucho más. Entonces yo si sería virtual sacaría la multidepressión. No es solo buscar en un material sino que hay que tener los conocimientos y los conocimientos pueden verse limitados si tenemos falta de tiempo, si tenemos preguntas que son mucho más difíciles. Por último, les preguntamos si creen que la enseñanza tiene que volver a ser la misma de antes o que si por el contrario tiene que encontrar una modalidad combinada con la virtualidad. Yo creo que acá se puede ver de dos puntos de vista. Creo que a todos nos ayudaría bastante y sería muy bueno que volviera la presencialidad al 100%, más que nada por el tema de la sociabilidad. Creo que estaría bueno combinar las dos herramientas, en especial por la gente del interior. Porque creo que el ida y vuelta, el estar con los compañeros, creo que no hay tanta fluidez entre alumno docente con la virtualidad y creo que ayuda muchísimo. Creo que no debería volver a ser 100% presencial porque en ese caso creo que se estarían como tirando la basura avances que se están haciendo en cuanto a lo virtual y se estarían dejando de utilizar recursos que ya se están creando en este momento y que sería como desperdiciarlos en algún sentido. Quizás para los que son más cercanos a la facultad puede ser mejor la presencialidad, pero los que son del interior creo que es algo que los benefició bastante por el hecho del gran dinero y también la gran cantidad de tiempo que conlleva viajar todos los días hacia la facultad. Entonces creo que estaría bueno que se mantuviesen las dos modalidades, buscar la forma de que se adecúen para que pueda seguir llegando a todos de la misma forma. Las oportunidades son más cuando estamos en la virtualidad para muchos alumnos que no pueden estar en Montevideo, por ejemplo. Creo que en un futuro la UDELAR debería brindar la posibilidad de hacer las carreras de forma virtual o presencial, ya que para muchos estudiantes o futuros estudiantes el mudarse a Montevideo o tener que viajar diariamente es un gran impedimento para decidir si entrar o no hacer una carrera terciaria. Pero que también se pueda venir presencial y tener ese sentido de pertenencia y ese vínculo entre compañeros que está bueno. Antes muchos estudiantes no tenían la posibilidad de estudiar y que hoy en día sí, por el tema de poder hacerlo a distancia y poder hacerlo con sus propios horarios y mismo acorde a sus preferencias y vida, y la vida que llevan. Gracias. Gracias. Gracias.